Es muy bien, eh. Vale. Levanta el plástico porque lo quitamos. Por abajo del agua. Mételo. ¿Sí? Mala para atrás. Me caigo, me caigo. Para atrás. Acomode el plástico negro. Mételo. 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 ¿Sí? Creo que no se... Mira muy bien abajo, eh. ¿No? A ver, pues desde arriba. ¿Ya? Sí. Creo que ya. No. No. Oh, no. No.